No hay nada que me guste más, nada más que me parezca más hipnótico que ver cómo hacen el algodón de azúcar en el parque. ¡Ah! ¡Ay, Dios, cómo me gusta! Sí, sí. Pero más me gusta cuando hay arte en ese algodón de azúcar. ¡Guau! A ver, el arte. Pero qué rápido, porque el que yo conozco es medio lenteja, ¿viste? Escuchá, capaz que está adelantada la cámara, pero este que tenía cara de traste, es el que más la rompe, ¿entendés? Porque los miraba a los otros que estaban aprendiendo, diciendo, bueno, ya les va a salir. Pero miren lo que hace. A ver. Carita, los ojitos, la nariz, y le empieza a hacer toda una especie de contorno, tipo cupcakes gigantes, ¿eh? Y le empieza a dar forma, pero no solo eso, sino con niveles de colores, o sea, extraordinarios. ¿Entendés? Ahora, ¿vos te comerías algo así? No, me da pena. No, porque te digo, lo ves y decís, bueno. Bueno, sí, es verdad, has comido cada cosa, es verdad. Es peor. Es verdad. Pero bueno, chicos, a mí me da pena. A mí me da pena. Qué feo que mandó a los pibes primero, viste, medio conejillo de india. No solo eso, mirá la cara del pibe, ¿entendés? Que el primero casi se le queda el azúcar en la orina de los ojos. Sí, pasaron cosas. Sí, mira, mira, está pasando como traste, ¿entendés? Sí, sí, sí. Hasta que le toque la rompe toda. Increíble. Yo cuando compre uno voy a pedir eso, ¿eh? Que sea con carita, si no, no quiero nada. Que sea esa, si no, no te lo pago. Que sea con carita, si no, no quiero nada. Escúchenme, ¿han intentado pescar alguna vez ustedes? Sí. ¿Lo han hecho con caña? Sí, me da pena. O con la mano. No, no con la mano, ese nivel de salvajismo no. Qué perdido en la selva, qué gato. Ah, claro. No. Aparte, qué rapidez. Ese nivel de salvajismo no. Claro, ¿por qué pescaba con... Que nunca han estado perdidos en la montaña y han necesitado pescar para sobrevivir? Hasta ahora no lo he agaragado nunca. Chicos, yo sí y me parezco bastante a este gatito. A pocas contas. Ay, a ver. A ver, gatito. Ay, qué bonito. Chicos, es como cuando te traigas un vidrio. Un vidrio, y sí. Viste que... Y hacés como que no pasó nada, ¿entendés? Hacés como que no pasó nada. Pero mirá, concentradísimo. El tipo va y... Ay, no, lo que le dolió. Me gusta cómo mueve la cola preparando el ataque. Pobrecito. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, a alguno no le pasó. A mí me pasó siempre en la casa de mi mamá. Yo les he dicho que es obsesión con dos cosas, mi vieja. Ay, pobre. Con la deco de Navidad. Sí. Porque es prácticamente mi pobre angelito en su casa. No te puedo creer. O sea, tiene un nivel de deco navideña, pero ya insoportable. Ah, sí. Te mando un beso enorme, te amo, pero tiene ese problema. Y otro problema es la obsesión que tiene por los vidrios limpios. Ah, impecable. Oh, transparente. Igual, golpes inevitables, ¿entendés? Claro. Porque vos vas pasando. Es como que todos en la familia nos la hemos puesto en algún momento con el vidrio. Sí, claro. Por la limpieza profunda que tiene. Ahora, a mí me gusta terminar estos virales con estos challenges que me dicen, vos no lo vas a poder ayer. Oh, qué peculiar. Que no te va a salir. A ver, ponelo. A ver, ponelo. Y te digo, si no lo puedo hacer. A ver, ahora te cuento. ¿A quién estamos apurando? Es mi pregunta. Esa es una papa. Mirá, facilísimo. Oh. Se hace. Y ellos dicen, a ver, ¿lo hacemos? A ver. Sí. Es pierna a pierna. Ahí los cámaras están levantando la mano que quieren participar. Mano a mano. Sí. Sí. Levanta una mano. Sí. Ay, pero chicos, como que se desmayan. ¿Cómo haces? Chicos, ¿tenemos los platos? No, pero tenemos las ganas. No, pero está el piso. Para rompernos la nariz. Bueno, pasá. Almodón. Almodón. Tire. Loco, ¿te prendés? Sí, claro. A ver, ya vengo. Sí, vos también. Chicos, ¿quién no lo va a hacer? No metí ese. A ver, no tenemos el plato. Pero eso lo tendrías que poner para la cara, ¿no? No, prefiero... Ah, no, para la cara. Dame otro para la cara. Ustedes ya saben lo que me pasa a mí con las rodillas. Son muy huesos. Muy huesudas. Es la única parte del cuerpo que tengo huesuda. Yo voy a dejar el micrófono en el almodón. Si me pego, me quedo. Pará, entonces era agachado. Mano a mano. Ojo con esa cámara loca, porque yo te veo, Fabián. Pará. Mano a mano. Y ahora atrás. Atrás. Ahí. No, no, primero así era. Tuki, tuki. Tuki, tuki. Y ahora, tuki. Tuki, tuki. Sí, tú, ¿eh? ¡Ay, el loco no! Chicos, pero me parece facilísimo, real. Aparte, no es una cuestión de género, porque ahora no se fue de boca. Chicos, ¿está la ambulancia afuera? Porque yo como que tuve como un problemito. A ver, me vuelta, loco, me vuelta. Va. Mano a mano. Pero, pero, que alguien piense en la conductora que también se fue de boca. Mano a mano. Mano a mano. Codo, codo. Codo. ¿Pero qué tenés que tener? ¿Fuerza de qué? No sé. ¿De abdomen? Tuki, tuki. No, esperen, algo pasa. ¿Cómo puede ser que usted salga? Me causa gracia como usted. Es como que se desploma. Se desploma. Pará, te lo quiero ver de acá de lejos. A ver, ¿puede venir alguien más? Porque quizás no se le va a equivocar. A ver, alguien de este género. Jera, vení. Vení, vení, vení. Jera, vení, por favor. Dale, que necesitamos acá. Probemos. A ver, un invitado especial. Un invitado, Jera. A ver. Vino especialmente para hacer esto. Gracias, Jera. Gata, vos, a ver. Che, es que no puedo creerlo. Pará. Es brazo, codo, codo. Tiki, tiki. Codo, codo. Tiki, tiki, tiki. Sí. Sí. Guarda, ponela. ¿Y ahí? Sí. Y ahora, pongan un brazo atrás. Sí, ¿y el otro? Y ahora el otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué le haces eso? ¿Cómo haces? No, yo no lo puedo creer. No, no puedo creer. Pero que no solo me sale, me parece, les juro que es facilísimo. A ver, hácelo, porque yo lo hubiera haciendo igual. ¿Estás en la distancia? Tiki, tiki. Te juro que para mí el secreto es la cola, pero literal. Ahí está, ahí está. Casi, casi, casi. Ahí está, bien, bien. Bien, bien, le salvo el otro. Sí, sí, sí. Bueno, Loku, seguí participando. Gracias, chicos. ¿Qué es lo que haces? ¿Hacen es finales, Loku? No, la primera. La viernes de acción, te digo. Te digo, hermosísimo el golpe de Loku, después me morí, me morí. No, no, no. Después me sentía que me seguía pisísima. Aparte, viste que pensamos que el video exageraba, pero el Loku calzó igual. No, faltó el platito con él, pero era mucho. Qué bueno, ¿viste? Era mucho porque todavía tenemos hasta las seis que ponerle bondad.